Algunos piedecuestanos se mostraron sorprendidos, pues dicen que el monto del recibo que deben cancelar este mes casi duplica la cantidad que han venido pagando. Normalmente estamos pagando 28 mil pesos y ya hace dos meses se subió a 43 mil, 45 mil pesos. En mi caso el recibo me llegó a 30 mil pesos más caro que lo normal. Normalmente pagábamos 40 y algo, 40, 40 y tanto. Ahorita nos llegó por un valor de 85 mil más o menos. Entonces llegó el doble, mejor dicho. La mayoría desconoce las razones del incremento tarifario, mientras hay otros que tienen sus propias hipótesis. No sé por qué es el aumento a que se debe si nosotros tenemos tanques y se supone que aquí es donde hay más agua. Entonces no sé por qué el cobro adicional a qué corresponde. De pronto es debido al consumo, porque yo permanezco con un niño solo. Entonces yo creo que si hubo aumento fue de acuerdo al consumo, le fueron aumentando. O es que los que mandan a tomar el control del midor miden a lo bruto. Entonces, que le pongan atención a eso. Para poder cancelar la plata que quedó viviendo, la plata que prestaron para construir la petar. Eso es lo que pasa aquí en Piedecuesta ahorita. Entonces todo el mundo ahorita, pues claro, ay no, que por qué, que las alzas del agua, que por qué esto. No, no, no. Eso viene ya de la anterior administración. Lo cierto es que sí hubo un incremento, el cual se dio por varias razones. Una de ellas, la aplicación obligatoria del marco tarifario establecido en el año 2016, de acuerdo con un estudio hecho por el gobierno anterior. Otra razón de peso fue la reducción de los subsidios a nivel nacional, que ahora para los estratos 1, 2 y 3 solo se aplica hasta los 13 metros cúbicos consumidos. Desafortunadamente la CRAC y el gobierno nacional estableció una merma importante en la indemnización, en los subsidios. Entonces eso ha reflejado que las personas sientan que hemos aumentado la tarifa, pero no es así. La tarifa es la misma de hace dos años. Lo que sucede es que ahora solamente se subsidian 13 metros para los estratos 1, 2 y 3. Sale la resolución 750 de 2015, que es la que desmonta los subsidios. En acueducto desmonta el subsidio de 22 metros cúbicos a 13 metros. Es decir, que si la persona consume más de 13 metros cúbicos al mes, tiene que pagar la tarifa plena. El alcalde, Dani Ramírez, explicó que no está en manos del gobierno municipal, ni de los directivos de la empresa, establecer de manera arbitraria las tarifas. Eso no lo definimos nosotros como Junta de la Piedecuestana, no lo definimos a criterio propio, sino que todo lo que tiene que ver con tarifa va arreglamentado y todo va apoyado en una resolución de la CRAC, que tiene que ser expedida por ello. En vista de las circunstancias, la optimización del agua se establece como una estrategia que protege el preciado líquido y cuida el bolsillo de los usuarios. ¡Gracias!